Buenas tardes, familia Cepeda. Hoy es cerradito. Bienvenidas al vlog del fin de semana. Ya es tarde, andamos en Houston. Nos venimos anoche viernes para acá porque ya teníamos, yo creo que como unas dos semanas de no venir a darle una vuelta a la casita. Nos venimos anoche. Ahorita, según hay una tormenta bien fuerte, un huracán pasando por corpos. Así que no sé cómo esté mi trailita ya. Espero que esté todo bien mañana que regresemos. Pero está el huracán Hanna ahorita que seguramente ya escucharon de él. Pasó o está pasando cerca de corpos. Yo estuve mirando las noticias y parece que el mero centro del huracán está pasando por abajo de corpos, pero como quieran están alcanzando a llegar todas las lluvias fuertes y los vientos fuertes hasta corpos. Entonces, no sé cómo esté mi trailita. Espero que esté todo bien. Ahorita aquí en Houston, como ven, está bien el tiempo. No hay agua. Llovió un poquito, pero pues no hay mucho. Yo no sé si estaban diciendo que a lo mejor para la noche empiezan las lluvias fuertes aquí en Houston. No. Pero aquí andamos, chicas. Vamos a hacer unos camarones. Al rato llega mi cuñada Erika y unos primos. No, chiquis. Y unos primos. Ay, hay mosquitos. Entonces, echarle a los niños spray. Unos primos. Vamos a hacer unos camarones para cenar y estar un rato aquí. Fíjeme, les echo spray a los niños porque me están picando a mí los mosquitos. Y se los van a picar a ellos también. ¡Mami! No te gusta, yo sé. A ver. ¡Mami! Tienes que echarte. ¡Mami! ¡Ya, ya, ya! ¡Chiquis, no! Muchos zancudos. Y luego aquí con el agua más. Y luego como con la humedad de afuera y todo, más. Déjenme echo yo también. Que yo traigo pantalón y los niños andan en puro chor y calzón. A ver si no los picotean mucho. Pero bueno, chicas. Estamos esperando que lleguen ellos para hacer los camaroncitos. Y yo, mi amiga me estaba diciendo ayer que veníamos por camino. Venía platicando con una amiga. Me estaba diciendo que estaba tomando ella un Mexican Mule. Que en español, no sé, me imagino que es burro mexicano. Este, pero viene, lleva cerveza de jengibre. ¡No, no! Cerveza de jengibre que viene siendo cerveza sin alcohol. ¡Ey! Bien, lleva tequila. No, J.J. J.J. se mete a la caja. ¡Eh! No, eso no. No. Y limones. O lima. Y no sé cómo se llama esta bebida en español. Pero en inglés es mexican mule. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Dónde? ¿El jiz? Yo no quiero el jiz para hacer más mujer. El jiz. Ay, güey, no lo alcanza. Ahí está, mira, que ya se cayó. Ahí está. Este y el yellow one. Ahorita lo voy a calar. Ahorita mandé a Raúl. Bueno, Raúl fue a la tienda a comprar las cosas que necesitábamos para los camarones. Y le mandé la foto de la cerveza Que me mandó mi amiga Este, para calarlo Ahorita se las enseño, ahorita las voy a preparar Ya me lo trajo Raúl, tequila y limón aquí tengo So, ahorita los voy a preparar Y les digo si está bueno Déjenme, las dejo un ratito Para cuidar a estos niños que andan aquí afuera Y ahorita las miembros Bravo Bravo Otra vez One, two, three Bravo Según el corre se echa el brinco ¿Y tú J.J.? Se queda viendo One Two, three Bravo ¿Ya no? Ok Súbete al one, two, three ¿Ya? Sí, súbete Sí, como doy gracias a Dios por este techito Porque miren Les perdón mis niños Pueden andar jugando en la sombrita Allá está Si ven Está el solazo Aquí viene el sol por aquí Gracias a Dios pusimos este techito Porque si nos ha servido mucho Miren ya estoy haciendo la bebida Ya no había grabado chicas Pero le estoy echando un limón y medio a cada uno Y luego le echo dos shots de tequila Y uno de estos Este es el que estoy usando Se llama Ginger Beer So, una botecita de estas Dos shots de tequila Y un limón y medio Y hielo Déjenme lo hago Y luego miren ya todos los limones que llevo Esta es la segunda bebida de Ay wey De la prima Y mía Pero ya se está echando nomás uno de tequila Si quieren echarse nada más uno de tequila En vez de dos Voy a echarse uno A mí se me hace muy dulce con nada más uno Esto me echo dos Para el bote Esto los pongo en el refri Y echamos uno Ya tenía poquito del otro que me había sobrado Por eso estaba más lleno Y ya chicas Así está Y la verdad si les digo Yo también le echo sal aquí Pero como ya tenía No le quise echar sal Porque no quise tirar lo que ya tenía aquí adentro Pero en realidad Sabe como si fuera Una margarita Está bien rico Miren por si no la acordás Venía el pedota Miren Por mi se peda al aire Es lo que se mira aquí Esta familia Ya no hay cerveza Ya no hay cerveza Hola 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 ¡Colménteme! ¿Y aquí haces? ¿Polménteme! ¡Colménteme! ¡Sale! Una es Sheila ¿Cuál es la otra llamada? Esta es estrella de Monterrey ¡Sale! 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 ¡Dale otra güesa, güey! ¿Qué? ¡Dale otra güesa, güey! ¡No, no, no! ¡Vale! Junior está poniendo juguetes arriba de la cabeza de Ramón Buenos días, familias y padres Es domingo, buenas tardes, ya es la una de la tarde Nos dormimos anoche como a las tres y media de la mañana, yo creo Ya bien tarde, yo no sé, nomás caí dormida, chicas Ya era bien tarde, ya nos despertamos, yo creo que como a las nueve, nueve y media o diez por ahí Este, los primos se quedaron aquí porque ya era bien tarde Para que manejaran, ellos viven muy lejos, ya era muy tarde Se quedaron aquí, desayunamos en la mañana barbacoa Hace rato se fueron y yo ando terminando de lavar un poco de la ropa del trajo de Raúl Antes de arrancarnos y luego me quiero dar un baño porque anoche ni me bañé Me quiero dar un baño porque vamos a llegar ya tarde y así ya llego, ya estoy bañada y todo Para descansar Pero sí, al rato nos vamos, chicas Miren, les voy a enseñar este que ordené por Amazon Porque ya tenía muchos días que traigo un dolor Todo lo que es aquí, todo atrás hasta los hombros Que a veces hasta quiero llorar del dolor Y Raúl no me da masajes porque le duelen las manos Y pues uno solo no se puede estar dando masajes acá atrás Pero se me pone feo, feo todo aquí, corre todo acá hasta acá Este del estrés, del cansancio, no se que se me pone, me duele mucho Entonces me ordené esta por Amazon y me cayó ayer Y apenas ahorita lo estábamos calando Raúl y yo, miren A ver si la pueden ver entre todo este mugrero Pero es una máquina para dar masajes Tiene diferentes cabecitas que le puedes poner para que te de masajes Ya las calé, calé esta y calé esta y como que no me gustaron Me gustó más esta que es la que ya viene Pero básicamente esto nada más lo prendes Esta la tengo cargando porque la estuvimos usando Si se está cargando Pero la prendes y esto como que vibra Pero nos estábamos dando masajes Raúl y yo en toda la escala Y eso está tan rico Y lo que me gusta es que la pones a cargar Pero se carga y luego ya es que la uso Si no traes alambres colgando ni nada O sea, es inalámbrica ya después de que esté bien cargada Y este viene ahí para que lo pongas Cuando la tienes cargando Y aquí puedes poner las cabecitas estas que más uses Vienen con 2, 3, 4 Y estas son 5 O sea, ya las que más te gusten las pones aquí 2 Y este lo pones ahí Y ya, esto lo tienes ahí Pero voy a llevar para la trailer porque Hijo de su, ay a como me duele Pero si, esta es la marca Renfau Yo creo que así se dice Y tiene diferentes modes O sea, puede ser que Que vibre Que se quede en un solo, una sola vibración Que prenda y apague la vibración Que dé más fuerte, más despacio Tiene diferentes modes Y aquí es para que le subas a más fuerte, más despacio Ya Pero hace rato la estábamos usando chicas Y se siente tan, 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 tan rico Pero bueno Esta la acabamos de comprarme La voy a llevar, la tengo cargando Y así la puedo ir usando en el camino también Esta es la Esta es la caja en la que vino O sea, oye el otro está roncando Anda cansado Y los niños jugando Uno aquí y el otro allá Viendo tele Así es la vida aquí en Houston Por los chocos Unos accidentes ¿También sucede la ventana en Isleleira? Venga nomás Si estuvo feo Mira Sí, estuvo feo Tira uno Mira Trae sangre El muchacho Mira en la cara Mira Oh my god ¿Por qué? Mira el foco ¿Tumaron el foco? La luz Oh my god Gordo, te arrojo ¿Te digo? Te lo sigo Vas a coser un accidente tú Chicas, ya nos vamos a Rockport A las 5 A las 5 de la tarde estamos saliendo Vamos a venir llegando allá como a las 11 10 Sí Ok Que siempre hacemos un chingo de horas Que hacemos como Ah no, 9 A las 9 ¿Verdad? Es que sí Vamos a ir llegando como a las 8 y media o 9 Mira mi Junio ya se quedó bien dormido No había querido dormir Mira Y el marranozki Viene comiendo galletas Bonito amiguito ¿Quieres más galletas? Espérame ¿A qué hora te dormiste anoche? ¿A qué hora te dormiste anoche? No, pero ¿tú no andabas borracho anoche? No ¿Por qué no? No Tanto no O sea ¿Eh? Porque andaba en medio un penteo Ya después cuando te levantas así Desvelado Crudo Te sientes bien güey el siguiente día Pero este ya durmió Mira ni me miro Como quiera dormiste como Unas 3 horas Ay que no Ay que sí gordo Ya a la 1 Te levantaste a las 4 ¿Cómo levantaste a las 4 gordo? Te levanté a las 4 Ya a las 3 y media Oh my god No sé por qué no me miro Ay va Ya me vi Ok Ya nos vamos Está bien feo el camino A ver cómo está Miren Yo les había enseñado Esos que les conté a los niños Para cuando se duerman Eso les ayuda a detener la cabecita Para que no Se les caiga Que les quede todo colgado Se las detiene muy bien Le funciona mejor a Junior Porque está más grande A Jaden le queda grande Se batalla un poco más Ya llegamos Miren El mugreal que se hace cuando llegamos No le echates leche al cereal Así se lo va a comer No le gusta con leche Eso es puro azúcar Sí Le da doros y todo Pero no ha comido comida No ha dicho nada Así que se coma Acabamos de llegar ¿Te hago huevo? Ya le dije Y me dice que no ¿No quieres? Tú ya comiste O una beer No No Porque nomás hay una No No echaste más al refri Mira Nomás hay una ¿Para quién? ¿Para quién será? Échate más al refri No No echó tu madre Ey, ey Son las 8.40 Chicas Ya llegamos hace rato Y gracias a Dios Nuestra tralita está bien Le entró agua No se cayó No se voló No sé qué tan fuerte Estuvo el huracán Hanna Aquí en Rockport Pero la tralita está bien Faltan como unos Dos o tres días más De lluvia y vientos Vamos a ver A ver cómo nos va Pero hasta ahorita Está todo bien No, no, no Te voy a hacer una quesadita Y te la vas a comer Y te lo dejo Tengo la vas a comer A mucha gente Te el haré Te lo dejo ¿Suscríbete prá voiture? No, no puedes reír Gracias 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 Espero que les haya gustado No olviden hacer like al video Suscríbanse a mi canal Compartan para que las familias se les guste Como siempre, muchas, muchas gracias por ver Y se te da like, bye Gracias 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 por ver el video.